¡Aquí está en Perú, Sudamérica! ¡Moviendo por mi trabajo! ¡De vuelta en Cuba! ¡Las dos internacionales! ¡Eh, eh, eh! ¡En los homésinos! ¡Somos todos los homésinos! ¡Por el enlace de la masa! ¡Por el enlace de la masa! ¡Por el enlace de la masa! ¡Eh, eh, eh! ¡Puede mi querida, mi querida, mi querida! ¡Y conmigo, vamos a ver! ¡Viva! 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 ¡Listo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos Jessica! ¡Y nos vemos en el próximo video! ¡Arriba! 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 así como también como padrino les quiero agradecer muy profundamente e indimitamente a cada uno de ustedes por la presencia que han tenido el día de hoy así también hoy bailaremos, gozaremos hasta las últimas consecuencias y otro a mis lejados quiero darle un poco de cariño un presente que lo tenemos en la ramada muchísimas gracias ¿cómo están? ¡Fuerden los aplausos! ¡Ey! ¡Qué bonito! ¡Ahora! va a ser entregado correspondiente el segundo padrino el señor Jesús Villanueva ¡Adelante! ¡Bien! una vez más agradecelos a Dios y todos los presentes que estamos el día de hoy que nos encontramos por ahora mi hija por su felicidad y también para ganar el tiempo también tengo presente para usted siga adelante siga procesando siempre como alguien dijo Dios que nos separe seguimos adelante muchas gracias con todos los familiares muchas gracias ahí está que se escucha los aplausos que se den los aplausos ¡Qué bonito! ahí estamos de fiesta en este bonito matrimonio se viene la fotita para el recuerdo claro que sí sí ahí está verán los amigos en la corporación de Villeros se ve ahí está para la tomita para el recuerdo ¡Ey! ahí está invitamos a los señores padrinos también ¡Qué rico señores! ¡Qué rico! ahí está gracias por el cariño inmenso para Rubén para Jessica felicidades chicos felicidades ahí está la rica cervecita José Antonio para cantar motores gracias por el cariño ya llegó la alegría al escenario ha llamado copito él es gacela gacela no cerveza ¡Oley! vamos y caballeros señoras y señores y la rumba del espectáculo continúa en este gran matrimonio es de la tierra del sol y la amistad para todo el Perú y Sudamérica en la voz de un buen narcoma y de noche internacional hoy en este bonito matrimonio gracias a los amigos de Sonidos y Luces la Grande San Juan la Grande ahí está para los amigos de filmaciones la acumulación de video se ve en la voz de Don Sabino Cueila hoy también registrando todos los pormenones de este gran evento ahí está para la gente linda para todo el público maravilloso por este lado para la comunidad de Kerka donde está la gente de Kerka levántenme las manos arriba 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 la alegría hoy estamos para bailar estamos para gozar para mostrar cariño a los novios a los recién casados Rubén y Jessica ahí está los invitamos a que se vengan más aquí por favor estamos listos chicos momento propicio para presentar en este buen escenario con luces y sonidos San Juan la Grande la noche internacional desde Moquegua Moquegua, Perú para la gente de Kerka como dice Kerka ¡Vuélalo! ¡Eh! ¡Vuélase! 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 ¡A bailar, a bailar! ¡Y la huelta, papá! ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Vuélase! 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 Y hoy la cocina Y hoy lo que tiene por mí Tu amor, solo que a ti Y lo voy a hacer Con mi que solo vale tu amor, bandida No voy a rogarte como a Dios en tu corazón Y hoy la cocina ¡Guémanse, guémanse, 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 señores ¡Vamos a jugar! ¡Walter Copa! ¡Lo mejor! ¡Y a los internacionales! ¡Para mi gente del INE 1, la gente de Fulgana! ¡Vamos a chato! ¡Arriba suelta, no! ¡Saltano, saltano, 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 saltano! ¡Y como chay, a ver! Y ese vacío se baila así Tu amor se llama la noche Y ese vacío se baila así Tu papi, tu papi Pienso en ti, pienso en el amor que te pedí toda mi vida ¡Lo venimos ustedes! Que pedí lo que sientes por mí No es amor, solo te aprizo ¡Ahora! ¡Joder! ¡Joder, que solo vale tu amor, maldita! No voy a rogarte como a Dios que me gustó ¡Lo venimos! Joder, que solo vale tu amor, maldita! No voy a rogarte como a Dios que me gustó ¡Arriba, arriba! ¡Vuelen a los novios! ¡Felicidades a los novios! Juro mi tesoro, vale tu amor bandida No voy a rogarte como Dios, me guste mi amor Juro mi tesoro, vale tu amor bandida No voy a rogarte como Dios, me guste mi amor ¡Vamos! 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 ¡La vuelta, papá! ¡Para mi gente nerviosa, la gente de esquina! ¡Arriba, suelta, no! ¡Ay, 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 suelta, no! Y ese vacío ¡Sí, sí! ¡Vacío, vacío! ¡Eso, sí! Y ese vacío ¡Eso, sí! ¡Y lo que te vas a ver! ¡Venga! ¡No creo que yo al final sin más amarte! ¡Juera! ¡No perdí, no renunciaré! ¡Tu amaneces bien, me da la vida! ¡Y por mí moriré tu caso! ¡Y la mujer es prisa! ¡Pase lo que pase, te amaré! ¡Por siempre a mi corazón le prometí amarte! ¡Pase lo que pase, te amaré! ¡Por siempre a mi corazón le prometí amarte! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos Uno, y dos, bailando, uno, y dos, bailando, uno, y dos, bailando, y regresamos. Ahora, no te voy al final, sino no amarte, no perdí, no renunciaré, tu amor me hace bien, me da la vida, y por mí, moriré en tu lado. Pase lo que pase, te amaré, por siempre, a mi corazón le prometí amarte, pase lo que pase, te amaré, por siempre, a mi corazón le prometí amarte. Uno, y dos, bailando, uno, y dos, bailando, uno, y dos, bailando, uno, y dos, bailando, y regresamos. ¡Cantamos, callamos! ¡Polemos y gozamos, señores! En el último testimonio, luces de acuado, la grande. ¡Ahora! Pase lo que pase, te amaré, por siempre, a mi corazón le prometí amarte. Dice, pase lo que pase, te amaré, por siempre, a mi corazón le prometí amarte. ¡Y la huelga, papá! ¡Esto es un visitazo, cenizas, cenizas de amor, para toda la gente de la compañía de Quilka, arriba Quilka, lo ganamos y lo pasamos. ¡Esto es un visitazo, cenizas, 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 cenizas. Tanto soportaré, esta desventura, por aquel amor, de tus amarguras y resentimientos. Tanto resistí, por tu amor, por ti, ahora ya me voy, todo lo he perdido, luchando por tu amor. ¡Estamos, que estamos, estamos! Y como la ceniza, que tiene el pasado, nuestro amor se ha acabado, la fuerza te ha marcado. ¡Y la mujer! Y como la ceniza, que tiene el pasado, nuestro amor se ha acabado, la fuerza te ha marcado. ¡Ven! ¡Ven! Porque recordar, fue volver a vivir, ¡Ven! 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 Y tanto soporte esta desventura Por aquel amor de tu amargura y resentimiento Tanto resistí por tu amor por ti Ahora ya me voy, todo lo he perdido Luchando por tu amor Y lo voy a ver Y como la ceniza que en el pasado Nuestro amor se ha acabado Es fuerza de amarlo Y como la ceniza que en el pasado Nuestro amor se ha acabado Es fuerza de amarlo ¡Mierda vacino, vacino! ¡Vacino, vacino! ¡Eh, eh! ¡Arriba, arriba! ¡Eh, eh! ¡Arriba, y arriba! ¡Eh, eh! ¡Por eso la gente va a ser! ¡Huevanse! 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 Y como la ceniza que en el pasado Nuestro amor se ha acabado Nuestro amor se ha acabado ¡Huevanse! 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 ¿Y dónde está tu cerveza? ¿Y dónde está tu cerveza? ¡La doce! ¿Cuál más sábica quiero ver? ¡Sabor! ¡Qué bonito! Ahí está con cariño para todo el público maravilloso, para toda la gente maravillosa, la gente que está bailando, ya reunidos y congregados en este gran evento, en este hermoso matrimonio. Ahí está con cariño para los novios, los recién casados. Ahí está para todos los presentes haciendo la entrega de los regalos, las sorpresas, o se acepta de todo, por si acaso. Se aceptan carros, terrenos, euros, dólares. Allá, para los que no trajeron platita, también se aceptan tarjetas de creiro, por si acaso. Yape, Yape. ¡Ajá! Ahí están los grandes amigos, qué bonito. ¡Ay, Yape! ¡Y la gente de Kelka! ¡Hoy Kelka está de fiesta! ¡Kelka! ¡Hoy va a bailar, va a abrazar en este hermoso matrimonio! Porque ya en el escenario está en la voz de Wender Copa, y la noche internacional. ¡Bien! ¡Hoy va a bailar! ¡Hoy va a bailar! ¡Hoy presentes en esta linda tierra de Kelka! ¡Kelka se vise de gala, señor José Antonio! ¡Hoy va a bailar de toda esta linda gente, que se encuentra en este buen lugar! ¡Comunidad de Kelka! Gracias por la confianza Gracias por el cariño inmenso chicos Felicidades Flamantes de Vozos Rubén y Jessica Ahora solamente son una sola persona Van a compartir muchas cosas Juntos Unidos Hasta que la muerte nos separe Hasta que papá Diosito Nos lleve al cielo ¡Hola Betty! ¡A ver que sí! ¡La lupa del espectáculo continúa! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡La voz de Huerta al Coma! ¡Hasta que la muerte! ¡La lupa internacional! ¡Hasta que la muerte volando separe! ¡Eh! ¡Muévase! 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 ¡A ver ya la vida! ¡A ver ya la vuelta! ¡A ver ya la vuelta! ¡A ver ya la vuelta! ¡Esto, frío! ¡Ponete a la gente de izquierda! ¡Arriba suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Eh! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Eh! 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 ¡Abajino, abajino! ¡Abajino! ¡Abajino! ¡Abajino, abajino, abajino! ¡Abajino! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Suéltalo, cantamos! Yo no puedo esperarte, dame un poco de esperanza Que me muero por amar Y amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón Y amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón Vuelvanse, 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 vuelvanse Y lo que tal la fue, te vas a ver, como ven Para las papitas de Mavi, las papitas de Mavi Las papitas de Mavi, las papitas de Mavi Y las abidas arriba, bailan arriba Los brazos arriba, bailan arriba La vuelta, 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 vuelta La vuelta, 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 vuelta La vuelta, vuelta, vuelta Y lo que te vas a ver, dices Lo pese a tu me has dado Y yo tan enamorado Tanto, tanto he llorado Pero tú no me has mirado Pero el tiempo está pasando Yo no puedo esperarte Dame un poco de alianza Que me muero por amarte Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón Y ámame un poquito, ámame, ámame, dale luz a mi corazón ¡Arriba, arriba! ¡Buenas, buenas, 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 buenas! ¡A bailar, 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 bailar! ¡Buenas, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Buenas, buenas, buenas, bueres, bueres! ¡Guerribo, guerribo! ¡Guerribo, göribo! ¡Guerribo, roribo! ¡Cómo dice Abé vì la chico chica! ¡Cómo goza a ver! ¡Mueve la cintura, jueve! ¡Mueve la cadera, jueve! ¡Mueve la cintura, jueve! ¡Mueve! ¡Parece que es el final, el final de nuestro amor! Yo no quiero ni pensar en tu adiós, en tu adiós El día que tengo dormido no era para mí Ahora quieres terminar ese amor Y la besamos Nunca, nunca te olvidaré Aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré Te olvidas, te amaré Nunca, nunca te olvidaré Aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré Aunque olvidas, te amaré ¡Pero vino! ¡Wállase! 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 ¡Olegan a la familia en la voz! ¡Olegan a la familia más alegre! Y las pelas arriba ¡Eh! ¡Eh! Y los brazos arriba ¡Eh! ¡Eh! Y las pelas arriba ¡Eh! ¡Eh! Y el vacío se abrociro ¡La vuelta, mamá! ¡La vuelta, mamá! ¡La vuelta, mamá! ¡La vuelta! ¡Vállase! ¡Gracias, querido! ¡La grande! ¡Pitación, el álbum! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mueve, mueve, cintura! ¡Mueve, mueve, cadera! ¡Mueve, mueve, cintura! ¡Mueve, mueve, cintura! ¡Vállase! Que es el final ¡Vamos! ¡El final de nuestro amor! ¡Yo no quiero ni pensar En tu adiós, en tu odio El día que te conocí Solo eras para mí Ahora quieres terminar Este amor, este amor ¡Y la vuelta, mamá! Nunca, nunca te olvidaré Aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré De tu vida y te amaré Nunca, nunca te olvidaré Aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré De tu vida y te amaré ¡Salud, salud! ¡Vamos a brincar! ¡Vamos a tomar cervecina! ¡Ponestamos mal de salga ¡Aví la riva! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Ponestamos mal de salga ¡Aví la riva! Nunca, nunca te olvidaré Aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré De tu vida y te amaré ¡Muca, nunca, nunca! Aunque quieras dejar un candú de tu vida Este por vida te amaré ¡Arriba, arriba! ¡Vuelvanse! 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 ¡A bailar, a bailar! ¡Ese fue la familia más alegre! ¡En el video! ¡Arriba, arriba! ¡Y la vuelta va a pasar! ¡La vuelta! ¡Y la vuelta va a pasar! ¡La vuelta! ¡Y la vuelta va a pasar! ¡La vuelta! ¡Uno y dos! ¡Vuelvanse! ¡Uno y dos! ¡Vuelvanse! ¡Uno y dos! ¡Vuelvanse! Sé que va a doler, sé que va a constarme Pero que me duela, yo me voy a olvidar ¡Ay, si te daño, jugaste conmigo Será muy difícil poderte perdonar Y la vuelta va a pasar! ¡Aunque llore sangre, yo te olvidaré! Aunque llore sangre, yo te olvidaré Aunque llore sangre, yo te olvidaré Aunque llore sangre, yo te olvidaré ¡Vuelvanse! ¡Muévame, muévame! ¡Muévame, muévame, muévame! Se que va a doler, se que va a costarme Pero aunque me duela, yo te voy a olvidar Tú me hiciste daño, jugaste escondido Será muy difícil poderte perdonar Aunque llore sangre, yo te olvidaré 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 ¡Salud, salud! ¡Papilla Ramos! ¡Papilla con Tori! ¡Papilla que no teельзя! ¡Papilla con Tori! ¡Papilla con Tori! ¡Papilla con Tori! Aunque llore sangre, yo te olvidaré Aunque llore sangre, yo te olvidaré ¡Salud a la música! Aunque yo le sangre, yo te olvidaré, aunque yo le sangre, yo te olvidaré. Uno, y dos, gozando. Uno, y dos, gozando. La vuelta, mamá, la vuelta y la vuelta, papá, la vuelta. ¡Ya no sé! Palmas arriba quiero ver, quiero ver, rises arriba quiero ver, quiero ver, vasas arriba quiero ver, quiero ver. ¿Dónde están las cervecitas, señores? Ahí está, por ese lado, ahí está Para los amigos que están en la zona B Ahí está, por ese lado Qué hermosas flores, Dios mío Qué hermosas mujeres Por si acaso, hoy estamos solteros Estamos en busca de una solterita de 75 años Ahí está, a ver Me quiero llevar una solterita de 75 años ¿Hay o no hay? Una tiajita Ahí está, que podido Para toda la gente maravillosa La gente que se congrega a este gran evento Ya bailando, ya gozando Ya disfrutando En este gran matrimonio Sigue bailando, sigue Querrimos señores, querrimos Con el cine y el avance musical Para toda esa lita gente Quinta Mucho cariño Lo vamos a venir a gozar Y esto es la noche Internacional Yo, yo. Yo, 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 yo Yo, true burada Ey, rimo Y las operaciones con Anglo Quinta Un error Vivo, 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 vivo Vivo, vivo Divo, viva, viva, viva Guarados Guarados El vecino original El vecino original Que a vos Quinta El vecino de la noche Que la bebida es medicina para olvidar, por eso bebo tanta cerveza. Yo te agarro hasta morir, para poderte olvidar, por eso bebo tanta cerveza. ¡Arriba, arriba! ¡Mira que ya manos arriba! ¡Arriba! ¡Mira que ya manos arriba! ¡Arriba! ¡Mira que ya manos arriba! ¡Mira que ya manos arriba! ¡Mira que esa cumbia! Ya no quiero tu cariño, ya no quiero tu amor, solo quiero que me sigan, otra copa de cerveza. ¡Arriba! Ya no quiero tu cariño, ya no quiero tu amor, solo quiero que me sigan, otra copa de cerveza. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! Yo, 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 borrido. Y donde no agendemos, ¿alegro de gero? ¡Para la vida, salve de todo el mundo! ¡Eh, pa! ¡Eh, pa! ¡Eh, pa! ¡Bueno, si te me hace nadie! ¡En vivo, 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 vivo! ¡Pare que sí! Y sé que la bebida es medicina para olvidar Por eso bebo tantas cervezas Quiero embriagar hasta morir Para poderte olvidar Por eso bebo tantas cervezas Bienvenidos arriba Lévate las manos arriba y arriba Palmas arriba, las manos arriba Palmas arriba, las manos arriba Ya no quiero tu cariño Ya no quiero tu amor Solo quiero que me sirva otra copa de cerveza Ya no quiero tu cariño Ya no quiero tu amor Solo quiero que me sirva otra copa de cerveza ¡Arriba, arriba! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y la gente va a salir! ¡Vamos a salir! ¡Cómo te salen! Ya no quiero tu cariño Ya no quiero tu amor Solo quiero que me sirva otra copa de cerveza ¡Vamos! ¡Ya no quiero tu cariño! ¡Ya no quiero tu cariño! Ya no quiero tu amor Solo quiero que me sirva otra copa de cerveza ¡Ahora sí le sube el saldo de la hermana! ¡Muévase! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Muévame la familia Disturbo! ¡La familia Ramos! ¡La familia Dismanuida! ¡Muévame esa clubia! ¡Familia! ¡Familia! ¡Muévame! 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 ¡La familia Salvadores! ¡Muévame! 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 ¡Yo no puedo entender por qué estoy solo! ¡Muévame! Refugiando en la copa de cerveza ¡En la copa que llora en mi mesa! ¡Muévame! Salud, saludo, saludo a mi compañero. Lloraré tomando cerveza, refugio que ella tengo yo. Sírvame una copa llena, el resto nada me importa. Tráigame un par de cerveza, refugio que ella tengo yo. Sírvame una copa llena, el resto nada me importa. ¡Salud, salud! ¡Eh! ¡Muévanse! 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 ¡Vamos a ver, chicos, a ver! ¡Para los rollos de mona! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Jessica! ¡Y esa pelota hoy en la vecina de Sago! ¡Felicidades, vacina, vacina! ¡Y hueva, y hueva! ¡Y hueve la cintura! ¡Mueva, cadera, cadera! ¡Eh! 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 ¡Eso sí! ¡Así me gusta! ¡Eh! ¡Ven! ¡Felicidades, a cubrir! Yo no puedo entender porque estoy solo. ¡Ventamos! Refugia de la copa de cerveza. En la copa que llora en mi mesa. Y yo llorando como tú, a mi copa. ¡Y yo lloramos! ¡Eh! ¡Chicos! Yo lloraré tomando cerveza, refugio que ella tengo. Sírvame una compañera, el resto nada me importa. ¡Salud! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Eh! 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 ¡We cosmic! ¡We cosmic! ¡We börs! ¡Ella viveолн! ¡Ella vive! ¡Ella vive! Palmas arriba, los brazos arriba, las palmas arriba La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Una vuelta, y esa vuelta ¡Vuelvemos y los amos! ¡Ahora! El mundo fue de los dos, paraíso para los dos Nos amamos con gran pasión, como nunca nadie se amó El destino nos separó, escogió otro amor Me dejó sin compasión, y se casó por interés ¡Y le vamos a ver! Ella vive, ella vive con otro amor Pero sueña, piensa en mi amor Ella vive, ella vive con otro amor Pero sueña, piensa en mi amor ¡Vuelvemos la cumbia! ¡Vuelvemos, vuelvemos, vuelvemos, vuelvemos! ¡Va bailar, bailar, bailar! ¡Epa! 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 ¡Este broma va a ser agres! ¡Pero el efecto de la salida de la izquierda! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pueltas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las paletas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡La bolita con el suelo! ¡Ey! 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 ¡Uno, y dos, bailando! ¡Uno, y dos, gozano! ¡Y lo bolita a ver! ¡Ahora! Pero el mundo fue de nosotros Paraíso para nosotros Nos amamos con gran pasión Como nunca nadie se amó El destino nos separó Escogió otro amor Me dejó sin compasión Y se casó por interés Pero a nuestro hombre ¡Ey! 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 gaถ! ¡Ey! 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 ¿V трamear! Ella vive, ella vive con nuestro amor, pero si ella piensa en mi amor Ella vive, ella vive con nuestro amor, pero si ella piensa en mi amor Ella vive, ella vive con nuestro amor, pero si ella piensa en mi amor ¡Arriba, arriba! ¡Vamos de contrabando! ¡Bien! ¿Dónde están los sabores de contrabando? A ver, con la buena servida señores Los sabores de contrabando ¡Arriba! ¡Vamos Rubén! ¡Vamos Jessica! ¡Los clamantes esposos! ¡Y el página cabrón! ¡Arriba! ¡Infueva! ¡Infueva! ¡Infueva la cintura! ¡Infueva! ¡Cadera! ¡Cadera! ¡Ey! 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 ¡Eso sí! ¡Así me gusta! ¡Vamos Antonio! ¿Por qué te sientes sola? Si estoy a tu lado ¿Por qué estás llorando? Si estoy contigo ¿Puede esa cumbia? ¿Será que no me quieres? Si te siento tan vacía En vano yo espero En vano yo espero Mi gato es de tu amor En vano yo espero Mi gato es de tu amor ¡Me imagino! ¡Almas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las balmas arriba! ¡Las balmas arriba! ¡Las balmas! ¡Halmas arriba! ¡Las balmas! ¡Las balmas! ¡Las balmas! ¡Las balmas! ¡Las balmas! ¡Gracias! ¡Sí! Y el pasino, pasino Y juega, y juega Y mueve la cintura, juega Cadena, cadena Eso sí, así me lo sabí ¿Por qué te sientes sola si estoy a tu lado? ¿Por qué estás llorando si estoy contigo? ¿Será que no me quieres? Te siento tan vacía En vano yo espero Mi gafas de tu amor En vano yo espero Mi gafas de tu amor ¡Oye, Carlos! Y una buen vecina Esa buen vecina Y una buen vecina Este amor es de contrabando Que me hace llorar Tú me dices que me quieres Pero no pienses en él Tu amor es de contrabando No lo puedes negar Si nos vemos escondidas Si no sabes, mujer ¡Sarri! ¡Para la familia Ramos! ¡La familia Mamani! ¡Arriba! ¡Guemace! 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 ¡Familia Ramos! ¡Sami! ¡Y la huila mamá! Este amor es de contrabando Que me hace llorar Tú me dices que me quieres Pero piensas en él Tu amor es de contrabando No lo puedes negar Si nos vemos escondidas Si nos haces, mujer ¡Tu amor es de sacudir! ¡La cubier se pasa! ¡Ey! 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 ¡Vamos bailando! ¡Reviso! ¡Epa! 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 ¡Curridos! ¡Curridos y luces! ¡San Juan Madro de lo mejor! ¡Curridos y luces! ¡Epa! ¡Ferridos y sonidos! ¡Adalante! ¡Viva la noche! ¡Vamos y caballeros, señoras y señores! Ahí está, con cariño, para los recién casados, los novios. Ahí está, recibiendo todo lo presente, los regalos, el día de hoy, por su boda. Ya, por supuesto, casados, hoy se juraron amor eterno. Ahí está para Rubén y Jessica. Ahí está, todas las felicidades para los novios. De igual manera, tenemos la presencia de los señores padres. Ahí está, de los señores padrinos, que el día de hoy también se congregan a ese gran evento. Ahí está, estuvo el público maravilloso de la comunidad de KELKA. Ahí están los grandes amigos. Ahí está también para los colegas músicos de la banda. ¡Adelante, muchachos! ¡Adelante! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.